Grupos criminales se disputan la plaza de Lagos de Moreno recrudeciendo la violencia en la región. El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, informó que intensificaron los operativos en el municipio alteño, tras registrarse nueve asesinatos en menos de diez días. Expuso que Lagos de Moreno es codiciado desde hace un año por bandas rivales debido al grave problema de adicciones que hay entre su población, por lo que también es necesario emprender junto con el municipio acciones preventivas. Bandas rivales que vienen desde el estado de Guanajuato con quienes buscan estar asentándose en esta región del estado y es lo que había sucedido hace un año prácticamente y en otros meses se había controlado. Lo estamos revisando nuevamente, pero insisto, es fundamental la participación de las autoridades municipales. La noche del viernes un grupo de personas fue atacado en la colonia Esmeralda de Lagos de Moreno. En el momento de la agresión cuatro personas fallecieron y dos más fueron heridas. Horas después se confirmó otro deceso. Estas personas estaban fuera de un domicilio, llegan unos sujetos en un vehículo y les hacen disparos directos con arma larga y también con arma corta de acuerdo a los casquillos que se encontraron y en esta agresión directa en un principio resultaron cuatro oxisos y dos lesionados y bueno pues estamos en este proceso de investigación, pero además llevando a cabo un operativo muy intenso en esta región para volver a dar la paz y la seguridad en esta ciudad media. El 18 de marzo fue atacado otro grupo de personas en la colonia San Miguel II de este municipio. El saldo fue de cuatro hombres muertos. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.